Mataste mi alegría Gracias por ver el video Es como el sol, es como el sol, es como el sol Perdona y perdona, no me abandones ahora No me abandones mi vida, perdóname corazón Pida, vida, vida mía, dame una oportunidad No me abandones mi vida, perdóname corazón ¡Bien! 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 ¡Bien!